Esto es, ¿sabes qué? En solo dos minutos te voy a contar todo sobre la ley de tierras. ¿Sabes que el Congreso sancionó una ley que limita la compra de tierras nacionales a personas, gobiernos o empresas extranjeras? De esta manera los extranjeros no podrán poseer más del 15% del territorio argentino y cada uno de ellos no podrá ser propietario de una superficie mayor a las 1.000 hectáreas. ¿Sabes que no está claro cuántas tierras están en manos extranjeras? Es por esto que la ley prevé la creación de un registro catastral de tierras rurales. La Argentina es el octavo país más extenso del mundo y uno de los más ricos en cuanto a producción de alimentos y reservas de agua. La FAO advirtió acerca de la concentración y extranjerización de tierras en toda Latinoamérica. ¿Sabes qué? Algunos países asiáticos han comenzado a alquilar o comprar tierras argentinas para asegurarse la producción de alimentos. La tierra a manos foráneas varía entre un 5 y un 10% del territorio continental. ¿Sabes qué? Esta ley de tierras no contempla el uso que se hace de los suelos ni la urgencia por una vivienda digna y titularidad. ¿Y a vos? ¿Qué te parece esta ley de tierras? ¡Gracias! 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 Gracias.